Los días 13 y 14 de noviembre está previsto el cuarto diálogo público para la no repetición con presencia del presidente de la Comisión de la Verdad, Sacerdote Francisco de Rux. Así lo explica la comunicadora social Nayib Pedraza. La invitación es al cuarto diálogo público para la no repetición de la amenaza y muerte de líderes y lideresas sociales en todo el país. El Magdalena Medio le habla al país a través de este diálogo el próximo 14 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en Expo Eventos y los estamos invitando también a que participen de la actividad previa. Es una apertura de este diálogo el 13 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo del Colegio La Normal Cristo Rey. Luego de las actividades culturales del primer día, el segundo día estará dedicado a la participación de los protagonistas de este diálogo público. El día 14 de noviembre estará presidiendo el diálogo público el padre Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad, la comisionada Lucía González Duque, los comisionados de la verdad del país y 12 protagonistas que estarán tanto a nivel nacional como de la región, líderes y lideresas sociales, organizaciones que representan a los empresarios, a los líderes sociales, a la fuerza pública, pero sobre todo los testigos que son ustedes que pueden asistir a este diálogo, para lo cual deben llamarnos previamente a la Comisión de la Verdad al teléfono 6010-500 o venir a la Casa de la Verdad para manifestar su interés de participar. Estamos en la calle 56-2193 del barrio Galán en Barranca Bermeja. La primera jornada se cumplirá en el Coliseo Cubierto de la Escuela Normal Superior Cristo Rey y la segunda en Expo Eventos.